Guerreros, estén atentos ya que en este video también puede que aparezca un código de regalo por allí, así que prestar atención en todo momento para poder canjearlo. Desde su aparición en la saga de Buu, el increíble e insuperable Gohan definitivo dio una muestra increíble de superioridad al poder enfrentar e incluso humillar al poderoso Super Buu, un demonio mágico y tan poderoso que para apenas y poder enfrentarlo, hacía falta tener el nivel Super Saiyajin 3 o incluso superior. Esto lo vuelve el ser individual, es decir, sin necesidad de fusionarse, más poderoso de todos los Saiyajin, más poderoso que cualquier Majin Buu sin haber absorbido a nadie, más poderoso incluso que Goten y Trunks fusionados a su máximo poder. Ahora bien, ¿cómo es que este guerrero es así de poderoso sin tener que pasar por las demás transformaciones únicas de su herencia Saiyajin? ¿Cómo es que este logró tales proezas sin extraer el dorado poder legendario que heredó de su padre? Hay quienes incluso nunca entendieron del todo este poder, transformación o más bien estado, pensando en que ¿por qué este no se volvió Super Saiyajin para volverse todavía más poderoso de lo que ya era? Pues bueno, en este humilde video trataremos no solo de explicar el estado místico, como también lo conocen los fans, sino el hacer un pequeño tributo y explicación del mismo. En fin, sin más que agregar, toma algo de comer, pon la pantalla completa, puesto que comenzaremos en breve. Gohan definitivo, o el guerrero más fuerte como también lo mencionó Toriyama en algunos databooks, es esta forma que fue al menos al principio concebida para ser el guerrero más poderoso de toda la existencia de Dragon Ball. Aunque claro, luego aparecería la leyenda del Super Saiyajin Dios y lo demás es historia. Sea como sea, el ritual del viejo Kaioshin de hace 15 generaciones hizo trascender a Gohan como ningún otro guerrero lo haría, volviéndolo así el místico guerrero inmejorable y definitivo para esos momentos. Para que puedan entenderlo, ya habíamos tenido algo de información previa respecto a los misteriosos poderes de Gohan. Ustedes saben, prácticamente desde que nació y lo conocimos, se nos ha repetido hasta el cansancio que este no se trata de un guerrero normal. Este tiene un poder tan grande dentro de su ser que no podía controlarlo, y cada que se enfurecía ocurría algo increíble. La bestia despertaba, y siempre fuimos testigos de este misterioso y agresivo poder. Fue gracias de hecho a este increíble poder que Gohan consiguió dañar a su malvado tío y que pudieran acabar con él. Fue gracias a este poder que Gohan pudo ponerse y dañar al Gran Freezer. Y justamente fue gracias a este enorme poder oculto, que solo podía liberar de golpe con la ira, que consiguió pasar al siguiente nivel del Super Saiyajin en su épica batalla final en contra del Biondroide Cell. Ahora bien, tanta furia, poder y potencial, canalizados y controlados, dan como resultado literalmente al guerrero definitivo. Ya que desde siempre se nos ha dicho en Dragon Ball que el control y el equilibrio lo son todo. Es la gran enseñanza principal. El funcionamiento del estado definitivo, al menos en Gohan, tratándose de un Saiyajin, funciona de manera de extracción de poder y multiplicación. Me explico. Gohan tiene el poder del Super Saiyajin y del Super Saiyajin 2, e incluso el potencial oculto de una hipotética fase 3, o incluso el poder ascendido del que ya hemos hablado en otros videos, los cuales multiplican por 10 el poder de un Super Saiyajin 2. Gohan es capaz de hacer uso de todo este poder sin necesidad de transformarse, cosa que es más que eficiente, ya que el Super Saiyajin desgasta aquí poco a poco con el simple hecho de estar transformado y someter el cuerpo a un estrés constante. Es por eso que el estado definitivo se parece tanto al Super Saiyajin 2, por ejemplo, con ese cabello erizado, ese mechón y la mirada seria. Y no hay que olvidar tampoco un momento clave en la que Gohan le preguntó qué debía hacer luego de haber finalizado su ritual al viejo, y este le mencionó que elevara su poder como lo hacía normalmente para convertirse en Super Saiyajin. Y Gohan sentiría cómo funcionaba ahora su nuevo poder, dando así origen al desmensurado poder del guerrero definitivo. Y de hecho, todo esto culminaría con el ancianito mencionando tajantemente que las transformaciones no lo son todo. Y de hecho tenía razón. Pero esto no quiere decir que Gohan perdió su capacidad de transformarse en Super Saiyajin de nuevo. No, de hecho este puede hacerlo cuando él quiera. Y así lo haría en la batalla de los dioses cuando de hecho ayudó para el ritual de Super Saiyajin Dios al que sometieron a su padre. Sin embargo, de nada le serviría convertirse en Super Saiyajin ahora, para Gohan, ya que, por ejemplo, multiplicaría pues solo 50 veces su poder y tendría desgaste. En cambio, usar el poder o el modo definitivo lo vuelve al menos como mínimo mil veces más poderoso que a como está normalmente sin desgaste alguno. Y sin estrés sobre su cuerpo, cabe mencionar, o la agresividad que adquieren los Super Saiyajin. Tan eficiente es este estado del cuerpo del guerrero definitivo que consiguió extraer, como mencioné antes, no solo el poder de los múltiplos del Super Saiyajin que poseía su genética, sino su fuerza oculta, incluso su potencial hasta esos momentos. Es por eso que, tras recuperarse de la lucha con Bu Gotenks absorbido, este no obtuvo un Senkai como debería, porque para estos momentos su potencial de mejora ya había sido extraído por el ritual. Ahora bien, ¿esto quiere decir que Gohan ya no podía volverse más fuerte? Negativo. Porque tal cual lo vimos en el Torneo del Poder, cuando este rivalizó y empató con Kefla, o en su reciente batalla contra los Gammas, pudimos ver a un Gohan definitivo avanzado, más fuerte que nunca. ¿Pero cómo? ¿No se suponía que Gohan ya estaba en su límite máximo? Pues déjenme explicárselos. Sí, estaba en su límite máximo para la saga de Majin Buu, sí. Pero si sigues entrenando, desarrollarás más poder. Y a su vez, irás desarrollando más potencial. Por ende, más poder extraíble gracias a este mítico estado. Y para quienes lo hayan olvidado, chicos, en su momento, en la saga de Buu, mencioné que aproximadamente el poder de Gohan en aquellos momentos en esta saga era de aproximadamente unos 80 millones en su estado base. Y luego aproximadamente 80 mil millones como guerrero definitivo. Esto siendo el doble de fuerte que Goku fase 3. Y a su vez también superando la fuerza de Super Buu de aquella saga. Pero esto solo abriría el camino y la posibilidad de que Gohan siguiera entrenando, por ejemplo, para poseer 100 millones en base, y luego tener 100 mil millones en estado definitivo. O 120, o 200, 500, un billón o más. Porque el múltiplo del poder definitivo no siempre es el mismo, ya que era así cuando Gohan tenía ese poder en la saga de Buu. Por lo que funcionaría más como un potencial que entre más mejoras, más va aumentando. Pero incluso el poder definitivo llega a tener un límite. Dicho límite, como pudimos apreciarlo, lo veríamos en su batalla final contra Cell Max. Y aunque en un principio pareciera que esto carecía de sentido, hay una explicación, algo plausible para esto. Por ejemplo, todo depende del usuario del estado definitivo. Esta no es una transformación que dependa de una raza. Es decir, básicamente cualquier ser vivo puede llegar a obtenerla. No sería lo mismo, por ejemplo, que Krillin la obtuviera, ya que él no podría extraer demasiado potencial ni múltiplos, ya que, pues, él no es un super saiyajin. Aunque sí apareció así en un fan manga, pero bueno. Y Krillin, como humano, nunca podría, por ejemplo, ser tan fuerte como Freezer Primera Forma, sin importar lo que hiciera, sin importar si éste obtiene el estado definitivo. Es por eso que el mejor usuario, en teoría, del estado místico, es justamente un saiyajin. Y de entre todos los saiyajin, el mejor usuario es Gohan, porque tenía mucho potencial oculto. Sin embargo, Gohan se había quedado por detrás de su padre y también de Vegeta, claramente porque el ki inmortal tiene un límite. Hasta estos momentos Gohan simplemente seguía siendo un mortal, y es de donde se estaba alimentando su poder. Ahora, con el uso del ki divino, un guerrero no tiene límites en teoría, pudiendo encarar a los dioses entrando a su jerarquía. Tal poder, no duden, tuvo bastante que ver en su nueva super evolución bestial. No hay que olvidar que su estado místico provinó de una deidad, un supremo Kaiosama, y que a partir de ahora no haremos más que ver hasta dónde llega este poder inalcanzable que el guerrero híbrido ha obtenido luego de romper el cascarón que lo mantenía ilimitado en su estado definitivo. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el momento. ¿Qué opinan? El poder definitivo es increíble, ¿no lo creen? Me encanta que sea tan complicado su funcionamiento, tan misterioso, tan místico. Y es que fue el primer parteaguas del poder de los protagonistas, y me agrada que Gohan fuese el primero de los Saiyajin en evolucionar por su propio camino personal y alterno, sin tener que seguir los pasos de los demás. Cuídense mucho guerreros, estuvo con ustedes su buen amigo... ¡SENKAI ZETA! ¡SENKAI ZETA! ¡SENKAI ZETA! ¡SENKAI ZETA!